¿Hay desgaste después de un viaje a Chicago, venir acá de pronto también el clima, la temperatura? ¿Hay desgaste también para ustedes? Buenas noches para ti y todos los televidentes. Bueno, conclusión es negativo, negativo porque perdimos el partido. Pero un gol a los seis minutos y una expulsión a los 16 me parece que yo tengo que valorar lo que hizo el grupo. Yo no siempre cuando se pierde un partido no se puede felicitar y yo a mi grupo lo felicito. Porque es que hablamos de cansancio y resulta que jugamos casi 80 minutos con 10 hombres. Y si bien es cierto Alianza hizo su trabajo, hoy no podemos decir que fue que nos pasó por encima. Hoy nosotros con 10 hombres intentamos plantear el partido mano a mano, intentamos también atacarlo con errores y con aciertos. Pero yo la verdad me voy, se va uno triste por el resultado, pero también tengo que valorar el esfuerzo que hicieron los muchachos. Un esfuerzo duro, un esfuerzo grande y bueno este es el fútbol, el fútbol es ese, nos tocó perder hoy y vamos a seguir mejorando. Buenas noches, bueno, si siempre se habla de cosas externas cuando no se dan los resultados. Obviamente que hay desgaste después de un viaje de estos, pero se siente más el desgaste o la forma de correr o de demostrar que no se está desgastado estando con 11. Como dice el profe, nos costó la expulsión, aún así supimos proponer, tuvimos pocas opciones de gol, creo que con claridad. Nos costó mucho porque, bueno, si no creería yo, pues obviamente uno haciéndose la eliminación, que si no encuentran ese gol tan rápido, el desarrollo del partido hubiese sido distinto y aparte la expulsión. Pero darle gracias también al profe porque sabe que el sacrificio, el esfuerzo que se hizo hoy no fue mínimo. Sabemos que tenemos que recomponer en el camino, van tres fechas y no queremos estar en la posición que nos encontramos hoy. Hola profe, buenas noches, hola Jorge, buenas noches, estamos en el tercer tiempo de Mundo Millos. Profe, ¿qué se habló al interior del grupo en el entretiempo? Porque en el primer tiempo Alianza Petrolera se cansó de explotar la izquierda y de tirarle centros a Pablo Bueno. Y en el segundo tiempo eso ya dejó de funcionarles. Y para Jorge la pregunta es, ¿por qué de pronto en este calor, que es el calor más hostil del fútbol colombiano, nos costó tanto hacer ese juego de posesión que acostumbra a millonarios hacer? Muchísimas gracias. Buenas noches, para ti también. No, ¿qué se habló? A veces, de pronto un jugador puede ser superado. Me parece que Torres jugó un buen primer tiempo y ganó muchas espaldas. Segundo tiempo no fue que se habló, sino que Bertel marcó mejor. Eso para nadie es un secreto. Ver que Bertel marcó mejor, se afianzó más, estaba más entero y pudimos de pronto corregir ese costado. Yo, que me acuerdo, en el segundo tiempo no tuvieron una opción clara, clara, no la tuvieron, que me acuerdo yo. Y en el primer tiempo tuvieron opciones de centro, como tú hablas, de centro, normal. Pero, repito, yo no puedo esconder el esfuerzo que hizo el equipo. Un esfuerzo grande y yo con ellos me voy tranquilo. Me voy tranquilo, más no satisfecho por el resultado. Pero yo me voy tranquilo con el esfuerzo que hicieron ellos. Profesor, hablemos de lo que se viene. Buenas noches. Bueno, es difícil, difícil ver que, o sea, escuchar lo que dices porque también tienes que tener en cuenta que con un jugador menos hoy el fútbol es mucha la diferencia cuando se tiene un jugador menos. Creo que en el primer tiempo, a pesar de tener un jugador menos, terminamos teniendo una gran posesión en muchos momentos. Opciones de gol, esa tranquilidad de ir y venir. En el segundo tiempo también tuvimos momentos de tenerla. Es difícil hacer nuestro juego cuando tenemos un jugador menos, aparte en un clima que es bastante hostil, como tú lo dices. El grupo, pienso que no se arrugó, como dice el profe, no estamos conformes con el resultado porque venimos de demostrar que estamos para mejores cosas. Y bueno, es difícil no hacer el juego porque también tener un jugador menos cuesta bastante. Profe, hablemos de lo que se viene. Viajan a España, hay poco tiempo ya para planificar, me imagino que ya todo está planificado. ¿Cómo afrontar ese partido que se viene, profe, el tema de nómina, qué alternativas tendría para llevar allí a España, a Zaragoza? Buenas noches para ti. Sí, mañana viajamos, mañana viajamos de qué. Repito, estamos, nos estamos nosotros, yo lo que no quiero es que el grupo se enfoque en los comentarios. De pronto el tiempo o nos dará la razón a nosotros o nos dará la razón a los comentarios que hay, que el equipo está cansado. Yo pensé que nosotros vinimos a jugar un partido contra el Cristal Paz y me parece que jugamos un partido bueno, de ida y vuelta. Hoy llegamos aquí y yo no vi al equipo como llaman, reventado. Con diez hombres nosotros intentamos. Hoy Perlaza tiraba un centro y lo cogía a verter, los dos laterales atacando. Mis centrales estaban en la mitad de la cancha, que eso es un riesgo. Hoy prácticamente, casi todo el segundo tiempo, Arias y Moreno jugaron en la mitad de la cancha. Nos hacían retroceder, claro, pero de inmediato recuperábamos balón y otra vez nos parábamos en la mitad de la cancha. Entonces, nosotros mismos nos buscamos eso. ¿Y por qué nos buscamos eso? Ah, porque fuimos a la final del fútbol colombiano. Eso es, eso pues nosotros mismos nos lo buscamos. Y por eso tenemos esas invitaciones. Y son invitaciones buenas. Mañana viajamos por la noche nuevamente y volvemos a jugar el jueves, regresamos viernes y jugamos lunes. Aquí lo que hay que tratar es lo que nosotros pienso que estamos haciendo. Dándole menos minutos a unos jugadores e ir intercalando la nómina. No es descansándola, sino dándole menos minutos. Hoy salió Giraldo y Pereira en el primer tiempo. Entraron dos más, jugaron 45 minutos. Idea tenía después con Silva y con Cataño, jugó un poquitico menos. Pero jugaron un poquitico más, el caso de Cataño. Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de variar la nómina. Arias es el que más viene jugando, pero Moreno ya ha jugado tres, cuatro partidos. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener la tranquilidad. No cansar el equipo mentalmente. El equipo no se puede cansar mentalmente. Cuando tú estás jugando estos partidos y que vienes de ganar un título, tienes que sacar fuerza mental. Porque nosotros, aquí nosotros no vamos... Que yo le vaya a decir a los jugadores, váyanse una semana y venganos después, no voy a hacerlo en pleno torneo. Aquí nosotros tenemos que poner el pecho a esto y vamos a tratar nuevamente de clasificar para poder pelear este torneo. Jorge, para cerrar esta conferencia de prensa, ¿hay esa fuerza mental que dice el Profe Gamero entre ustedes y con los muchachos y se habla de eso, más allá de una motivación por ser campeones e ir a Europa y a Estados Unidos a jugar? Claro, siempre, siempre. Creo que este grupo viene con esa mentalidad de triunfo. No queremos quedarnos ahí. Muchos lo hemos dicho anteriormente que queremos seguir ganando. Queremos marcar época en este gran club. Sin duda alguna es un traspiés esta derrota, pero la mentalidad siempre está. Este grupo queremos generar ese hábito de ganar. Y la mentalidad de ganar, esa nunca se va a perder. ¿Quién se cansa de ganar? Y creo que este grupo piensa así. Gracias.